Buenos días Dora Carolina Lanza, buenos días Don Eduardo, estamos aquí en el sector de Locotillo donde se vivieron momentos de mucha intensidad anoche y como usted puede apreciar Don Eduardo, en las cámaras de habla como habla hay unos 10 buses que están totalmente destruidos, todos sus ventanales de vidrio con las llantas ponchadas, aquí el transporte hoy no está funcionando no está operando en un 100%, a medias, porque no hay muchos buses y los pocos que hay, mire, están con sus ventanales acá destruidos unos 10 automotores, en este momento la gente aquí está todavía con la esperanza que podrá pasar algún autobús, pero eso no se observa ya tenemos nosotros varios minutos de estar acá y no observamos que pase un bus aquí de este sector que es la ruta de Locotillo, el centro de San Pedro Sur aquí hay niñas, niños que van para los colegios, para las escuelas pero no se sabe si podrán llegar hoy a clases o quienes van a los centros de trabajo por lo que aconteció anoche aquí en el Locotillo bueno, te están esperando, a ver, no se sabe todavía si van a poder viajar, ¿verdad? no sé, me estoy... ¿ahí se viene uno a trabajar, va usted? así es, ahí se mire que viene un bus, ¿ahí se viene uno a la guardar? así es bueno, aquí observamos, mire, Don Eduardo, estudiantes, ¿vas a estudiar, papá? sí, a estudiar voy tal vez llegas hoy, ¿verdad? tal vez, hoy tengo exámenes ¿tenés exámenes? momentos difíciles que se vieron anoche sí, muy difícil, la verdad bueno, gracias así es la opinión de estudiantes y también trabajadores que van a sus fábricas, a sus oficinas este bus, vamos a observar este bus, mire, este bus que le destruyó totalmente todas las ventanas todas las ventanas de vidrio, totalmente destruyó, punchado las cuatro llantas de la ruta Etic, dice aquí que quedó aquí, pues, barado en un pasaje aquí en este sector, en esta calle, donde se dieron estos acontecimientos anoche aquí en el Locotillo son unos diez buses aproximadamente, Don Eduardo, Dora, Carolina, que están totalmente destruidos sus ventanales, las llantas punchadas y estas acciones donde donde participaron miembros de la de Dipanco, de la Policía Militar y el Orden Público de las diferentes fuerzas policiales que estuvieron acá tratando de calmar los ánimos acá, de todo lo que acontecía amigo, hoy no va a trabajar usted, ¿va? no no, quedó destruido el buzo no, 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 quedó bueno el buzo bueno, ¿y usted? ¿va a trabajar ahora? ¿lo ve difícil que pueda? pues sí, está difícil ¿aquí cerca de mí? sí, arriba, más arriba ¿se escuchó anoche todo lo que pasó aquí? ¿se dio cuenta? sí sí estuvo feo la cosa acá bueno, entendemos, estuvo feo la cosa acá entendemos don Eduardo, es parte de lo que estas son las escenas que han quedado producto de lo que sucedió anoche acá en Olocotillo acá donde se dieron acciones por más de 30, 40 minutos acá en este sector de Olocotillo y donde no se reportan aparentemente pues habría trascendido que una persona habría fallecido pero eso aún todavía no está confirmado de esto que ha pasado acá en el sector de Olocotillo en resumen unos 10 buses destruidos totalmente todos sus ventanales de vidrio con sus llantas ponchadas señales donde hubo una intensa quema de llantas acá en este sector aquí va un bus en este momento pues creo que es el primero que va recogiendo pasajeros aquí en el sector de Olocotillo estudiantes pues están todavía pensando si van a poder llegar a sus centros de trabajo aquí pues estamos esperando que vayamos al centro de trabajo ahorita porque sin el trabajo no podemos comer ¿tú vas a trabajar? sí, todos los días trabajo desde lunes a domingo ¿y hoy no sabes si vas a ir a trabajar? bueno, no se sabe no se sabe porque mire es peligroso irse así colgado en la mera puerta ¿tú viviste lo que pasó noche? claro, no también casi fue al frente de la casa de nosotros así de todo casi al frente de tu casa sí ahí fue casi el eficientro para todos pero ni modo gracias a Dios estamos con vida y no hubo nada ayer milagro de Dios están con vida sí por tu casa fue el epicentro el enfrentamiento claro claro que sí pero así es la vida aquí bueno, muchas gracias amigo es parte de los testimonios que se recogen aquí en el sector de Olocotillo una zona que históricamente ha sido bien tranquila don Eduardo aquí la gente la conducta de la gente ha sido bien tranquila pero anoche no se sabe no somos nosotros juez para juzgar qué fue lo que pasó pero sí se caldearon los ánimos vinieron miembros de la policía militar el orden público de Dipanco y de las diferentes fuerzas policiales y el resultado es lo que ustedes están observando esta mañana desde este sector don Eduardo doctora Carolina televidente diable como habla televisión digital presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana bueno me quedo con una duda y que en esto me la aclare verdad le truena el Olocotillo mire cuántas unidades qué culpa tenían las unidades del transporte mire cuántas unidades del transporte dañadas y el transporte es de ahí mismo del Olocotillo todo esto fue producto por la protesta si ellos estaban protestando por la protesta porque no hay energía estaban protestando luego llegaron las autoridades y ahí empezó una balacera un enfrentamiento entre las mismas autoridades y personas que estaban ahí en el lugar o sea que hay armas ahí en el Olocotillo prácticamente dicen que por 30 minutos se escucharon detonaciones de armas de fuego y para evitar que capturaran a alguien don Eduardo le metieron clavos a las llantas de las patrullas entonces estuvo caliente estuvo complicada la situación ahí estuvo caliente en el Olocotillo en el Olocotillo estuvo caliente la protesta fue por el tema energético Ernesto este es un informe específico don Eduardo entiendo que aquí esta zona que pertenece también es rumbo a los cármenes acá está más adelante de los cármenes como unos 3-4 kilómetros adelante de la zona de los cármenes que todas estas noches han estado protestando por la falta del servicio de energía eléctrica y entiendo que a eso se debió la protesta anoche acá en el sector del Olocotillo por la falta de energía y todo lo que ha estado pasando falta de agua también todos esos servicios básicos que acá carecen esta zona del Olocotillo que por cierto es una zona bastante habitada aquí son varias colonias pero solamente se conoce como la zona central como el Olocotillo así que una zona donde anoche como usted lo dice estuvo bastante caliente bastante peligroso lo que sucedió acá y afortunadamente hasta este momento pues no se reportan pérdidas de vidas humanas solamente daños materiales en estos 8 o 10 buses del servicio urbano don Eduardo bueno y antes de la móvil de emergencia en la capital de la región